Un olivo al viento es testigo de su prendimiento. La fuerza de la juventud echa cofradía en el barrio del Palmar. El trabajo y la constancia de su gente hacen de que a pesar de su corto trayecto como hermandad, estemos ante una gran cofradía. El misterio de Jesús en su prendimiento, a falta solo de dos imágenes que completen la escena, nos muestran al Señor obra de Sebastián Montescarpio. Avanzan también los trabajos de talla del paso y sigue creciendo a la par el cortejo de nazarenos azul y blanco que como un río inundan la avenida de Godoy. Con su pañuelo en la mano, la madre de los desamparados despide a su hijo mientras la cofradía sale de la parroquia. Niña de los ojos celestes, gubiada por el mismo autor que el de la imagen cristífera. Todo un deleite para los sentidos, el sabor de barrio que los acompaña por cualquier calle de su feligrecía. ¡FUSCO! ¡FUSWOR 1941! ¡FUS SUBTITULO! Gracias.